El orgullo y ver el crecimiento que ha tenido el maestro Jericó aquí en Puebla nos lo demuestra ya tan rápidamente, tenemos las dos escuelas van a presentar cinturones negros este día que seguramente se van a convertir en grandes instructores y ese crecimiento les va a ayudar a la ciudad para que por qué no así como hemos tenido eventos internacionales en más de 50 países en los que forman parte global por qué no organizar un gran evento donde podamos traer al resto del mundo a ver el jardín de Puebla, a conocer la ciudad y que también compitan contra los compañeros de nuestra ciudad y de nuestro estado y de nuestro país entonces pues esa es una de las cosas por las cuales estamos muy contentos estamos muy orgullosos de que el gran maestro Jericó en Puebla pueda ser testigo de este trabajo de manera presencial, de manera física que está aquí con nosotros en su agenda tan apretada pues que nos dé el tiempo para venir, supervisar, aconsejarnos, ayudarnos y hacernos crecer pues de una manera más profesional y con una docencia bien didáctica y con una enseñanza bien buena para nuestros alumnos, nuestros jóvenes, nuestros hijos que pues son el futuro de mañana, no de la sociedad entonces pues thank you very much for being here with us Bueno, thank you for having me Continuamos con la participación de Patricia Juárez Hernández integrante de la Asociación Poblana de Capquino Buenos días a todos, gracias por su amable asistencia a esta pequeña rueda de prensa para nosotros es muy importante contar con su aportación hacia la sociedad se vienen a certificar dos escuelas que forman parte de una asociación muy muy grande conformada por 51 países y eso nos da la seguridad, la tranquilidad de que podamos ser representantes en cualquier lado que se pueda manejar